¡Hola! Hoy vamos a hacer unas paletas de Oreo para Halloween. Están muy fáciles de hacer y están riquísimas. ¡Vamos a ver la receta! Empezamos abriendo la galleta Oreo y ponemos un palito en medio de la crema y la galleta. Después llevamos a refrigeración aproximadamente 5 minutos. Una vez que salieron de refrigeración le ponemos un poquito de chocolate blanco. Esto es para que pegue y al momento de sumergirla en el chocolate de cubierta no se caiga la galleta. Para hacer la cobertura de las galletas utilice estos 3 colores de chocolate. Tú puedes utilizar el que más te guste dependiendo del diseño que quieras hacer. Para fundirlo lo llevamos a baño María o en el microondas en intervalos de 10 segundos para que no se vaya a quemar. Cubrimos la paleta con el chocolate. Después quitamos el exceso de chocolate que haya quedado. Esto para evitar que la paleta se vea toda escurrida. Para hacer a Jack Calavera estoy utilizando un colorante en gel negro y un pincel de punta muy delgadita. Empezamos haciéndole sus ojitos, su nariz y su boca que es tan típica. Después hacemos un moñito y ya tenemos lista la paleta. Para hacer la cara de la calabaza utilizamos colorante en gel negro. Después para hacer la ramita y el tronco utilicé un poco de fondal en color verde. Le vamos dando la forma con nuestras manos y con un palillo. Pegamos con un poquito de agua y ya tenemos lista nuestra calabacita. Para hacer las alas del murciélago estoy utilizando una plantilla que yo hice. Después le ponemos poquito papel encerado y empezamos a hacerlo con el chocolate derretido en una bolsita. Le ponemos un poquito de chocolate negro y lo pegamos a la paleta. Para hacer los ojitos del murciélago estoy utilizando fondal en color blanco. Lo pegamos con un poquito de agua y lo pintamos con colorante negro. Como última opción hacemos una momia. Derretimos un poquito de chocolate blanco y lo empezamos a escurrir. Solo hay que tener un poquito de cuidado en dejar un espacio para los ojos. Este es el resultado. Ya están listas tus paletas. A los pequeños de la casa les encantará aparte de ser una idea muy original y muy fácil de hacer. Ya sabes, si te gustó el video no olvides compartir y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!